y sale de quinto y vamos solo aguantale, aguantale, aguantale hay que aguantale, hay que aguantale mati digo frente, frente tengo contacto ponimos cruzados como? ponimos cruzados para la izquierda bájate, recibe fuego en el recuerdo bájate, bájate, bájate bájate, bájate ной bajo, bajo, bajo bajo do ¡Sigue avanzar! ¡Vis! ¡Sulo! ¡Suscríbete! ¡Que la puta de la casa! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Braso ahora! ¡Vení conmigo! ¡Vení conmigo! ¡Va a parar! ¡Aca esta el Rafa con ustedes! ¡Anda! ¡Solo queda de acá! ¡Si, si! ¡Yo voy al doble acá! ¿Estás filmando azul? Si Largué con el radio apagado ¡Eh! 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 ¡Cóbrate! ¡Eh!